No solo voy a leer unas palabras, van a disculpar, incluso mis abogados han insistido en que no lo realice, pero sí les digo que por respeto a muchas familias que están sufriendo en este momento y por respeto también a los salvadoreños, porque creo que el pueblo salvadoreño también merece el respeto y me entiendo, miserablemente creo que no se lo merece el salvador. He tenido un largo recorrido hacia la verdad y la justicia. Siempre he estado dispuesto a hacerle frente a todos los problemas. Nunca he dudado que cuando llegara a este momento prevalecería la verdad y la justicia frente a las repugnantes mentiras y recuperaría mi libertad. Todos estos casos que se han construido en mi contra son juicios de odio y de venganza. Nuevamente estoy frente a una desenfrenada persecución política. Está claro que hoy hay dos clases de delitos, los delitos reales y los delitos imaginarios. Yo y solo yo tengo el derecho al banquillo de los acusados y me responsabilizo por los errores que se pudieran haber cometido, pero jamás constitutivos de delito, porque solo los que no trabajan no cometen errores y si los cometimos fue por el bien de nuestro país y jamás son delitos. Sentar aquí a otros es como sentar al salvador y a todos los salvadoreños trabajadores y honrados. Todas estas personas que están detenidas y los que están con orden de captura merecen respeto, así como todas sus familias, a quienes les expreso mi profundo dolor y les pido que sean valientes, que juntos vamos a soportar con estoicismo esta nueva tormenta. Estoy más tranquilo en este banquillo y con mi conciencia más limpia que el fiscal general en la silla, la cual se la dejé muy grande. Jamás he ofendido a la ley, jamás he ofendido a los salvadoreños. Confío en el sistema de justicia. Los tribunales están precedidos por jueces de gran preparación y ejemplos de decencia humana y sobre todo valientes. Mi trabajo como fiscal general y este sacrificio, el único beneficiario fue el bien público y todos los salvadoreños. Hoy solo crece mi amor más intenso e indestructible por mi país. Soy inocente y más inocente son los otros responsables. Muchas gracias. Gracias.